Parece como que en la partida pasada te congelaron, ¿verdad? Si Vamos a congelar ahora Hey, ¿qué era, bro? La aspiradora me llaman ahora Esa aspiradora que tenía tengo aquí Y aquí si nadie... No, el roto no vino a caer para acá El huevo Toma Toma ¿Dónde están ustedes, de gente? Yo estoy arriba matando a un tipo Pero ya lo maté, pues Oye, ni un solo es Night Pass Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo Voy por aquí Ah, pero... Tiene caída ¿Quién está tirando? Yo estoy tirando para allá, para donde están dos Yo estoy luchando ¿Cuántos son? Dos Tíralo en el mapa, en el mapa Yo tiré un dron ahí, de reconocimiento En el mapa tú lo vas a ver Hombre, hombre, hombre A ver si me llevo uno A ver si me llevo uno Síganle tirando Uy, espérame Víjale pa'ca, víjale pa'ca, víjale pa'ca Hay uno Hay uno aquí, casi Hay uno aquí, casi Lo tengo Están llegando por la correa Están llegando por la correa Hay uno muerto, hay uno muerto Yo tengo uno, queda uno, queda uno Conmigo, conmigo, conmigo Dos, 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 dos Son dos, son dos, son dos Maté a otro Se tiró Enemigo entrando en el área Hay uno aquí Hay uno aquí Se volvemos al frente Gánate tu oportunidad Te cayendo, te cayendo ¿Dónde están ustedes? Ya, no, son dos, estoy muerto Hilda Perdí mi loro, loco Mata a los charros Eso Ahí uno, coño Uno de los De los que se tiró De los que se tiró El Snoop Dogg Para ese Lo maté Lo maté a uno De los que estaba atacando Coñazo Lindo Dejalo Un Uno más Me quedó uno más Voy para arriba Voy para arriba Hay uno Hay uno Pero el Snoop Dogg está ahí No Debo estar ahí Toma, toma, toma Está muerto, está muerto Mata a los Snoop Dogg Otro Otro Snoop Dogg Dime que sí Dime que sí Pablo, espérate Lindo Un Dos Dale Dale Mata Coño Ay Mi madre Puedo estar Tres ahí El diablo El diablo El diablo Ahí fue Come, mami Come, come El cien de remate El cien de remate El cien de remate Ah En el techo En el techo Agarren ese Ese Hay un maletín rojo Al lado del Sofoque Sofoque Atrás de este hay un maletín rojo Toma Tumba uno Tumba uno Tumba uno Diez segundos Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Bien Bien roto Bien Tiran una vaina Me están dando Tumba Si Pará el Charo Tercito Encontré una Tengo una Tengo la otra Tingo Tengo la otra Tengo la otra Tengo la otra El diablo Quede su madre Si Yo me lleve dos Duceno Aquí arriba En el labado me lleve dos Y son mancos, son mamas huevos, loco 7, 13, 2, 3 Diablo, el Charo se ha llevado 7 de ahí a ahí Tranquilo, muchacho Mierda, tiraron una vaina ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Pero sofoque! ¡Eh, subien, subien, subien! Mierda, loco, subieron, loco Mira, están ahí en el plato, en el plato, en el plato Quedan 25, sigamos alerta ya Ya, porque se de un vaina, hay una vengala Tú sales, Charo, que no paro de vivir Sí, 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 es algo Pero voy a ir a caer a la hora, loco, para agarrar mis armas Ahí hay un tipo, Charo Bueno, dispárenle Estoy en eso, está ahí ¿En cuál escalera, loco? Abajo, se tiró, se tiró, se tiró Conmigo no, mamá huevo Yo te vi Diablo, hay uno arriba, es roto Espérate que tú vas con uno Yo estoy abajo, me caí sin querer, pero hay uno arriba ¿Dale? Ven, ven, suba, suba, suba Agarra la clase que no era No, espérate, porque yo no lo vi Ahí voy a tener que bajar Agarra la clase que no era Está arriba, el loco Ya va, ya, me va Ya lo maté, lo maté Está tumbado, en el techo Se murió Voy, 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 voy ¿A quién le dio el nirísimo a su juego, pe? No sé a quién le di en, pero... En el techo lo maté, loco Oye, voy a empezar a jugar con el sniper, ya, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Sacho! ¡Recordando los viejos tiempos! ¡Sacho! Pregúntale a... Pregúntale a... Terrible coño a G1 Venga, gente ¿Escucho gente acá abajo conmigo? ¡Liquidación activa! Se redujeron los cozos en la estación Yo estoy abajo, no veo a nadie ¡Uy! ¡Arriba! Lo maté, lo maté, lo maté Bueno ¿Por qué? Porque así soy yo, así lo yo Claro, yo tengo 15 y ojalá y ganemos un juego Esperemos Pero vamos a ganar, por favor Esperemos, Dios quiera, Dios quiera Pero me van a llevar un arma Eh, si quieren bala me avisan, eh Ya estoy viendo ¿Quien disparó? ¿Quieren bala? Pues yo estoy bien Yo tengo bala también No, es un coche que me hago como un UVB ¿Y UVB? Eh, miren un Lora, ahí abajo ¿Quién no tiene? ¿Para comprar otro UVB? ¿Puedes darme algo? No Ya yo voy a cambiar el tema ¿Pero dónde tú estás, Roto? ¿Pero dónde tú estás, Roto? ¿Pero Roto, dónde tú estás? ¡Aquí, aquí, aquí! Tomo, tomo ¡Pero Roto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Mira, ya no maté a uno de cuatro clientes ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oquí, aquí, aquí! ¡Roto! ¿Cómo? Venga Ahí voy a comprar Él por su casa No había gente muy solta de nosotros ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Yo creo que es por eso que no ganamos, Roto ¿Para un poco? Seguimos que se vaya a la treneta ¿Eh? Seguimos que se vaya a la treneta ¿Nos fuimos para arriba de ese techo? ¡Claro! Techo blanco, güey Diablo, aquí hay que estar sin rato ¡Abajo para el ataque! ¡En el barco, en el barco! ¡Hay gente aquí arriba! ¡Hay gente arriba! ¡En el barco! ¡Hay gente aquí! ¡Lo mataste! ¡Sí, pero hay más, hay más! ¿De qué lado? ¡Ahí mismo! ¡Mamacuevo! Te estiró No te estires, no, mamacuevo No hay barco, de verdad, ¿cómo me tiraron? ¡Diablo! ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Que me de un toque! Los enemigos se están cayendo en la zona Que nos van a matar a los dos, maricón Si nos ven de la cárcel ¡Del barco! ¡Del barco! Esos agentes van a tener que salir de ahí ¡Me están viendo! ¡Me están viendo! ¡Me están viendo aquí! ¡Está abajo en el barco! ¡Diablo en el barco! ¡Diablo en el barco! ¡Está abriendo terreno! ¡Adiós! ¡Y yo solté mi sniper, loco ¡Algo, perdido! ¡Echa pa atrás! ¡Echa pa atrás! ¡Echa pa atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Aquil! ¡Bueno, buenas! ¡Bueve esta! Venga, sin más. Yo escuché. Dígame dónde es la zona. Señores, tienen que cuidar todas las zonas. Ahí viene la zona, para acá. Estoy de halcón. Diablo, esos mamaguevos están ahí, loco. Para ver el halcón. Creo que tenemos gente abajo. Vienen, vienen, vienen. Vienen, vienen, para acá. ¿Por dónde? Yo de todos lados, compaí. Tenemos pilas de gente abajo. Ey, ey, subiendo, subiendo, subiendo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero, ¿dónde, loco? La, la, la vaina está ahí abajo. No podemos bajar ahora. Cobra. Cobra, pero tú vas allá. No, 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 no baje, no baje, no baje. Que hay gente en el barco, papá. Está yo, yo, yo. ¿Dónde, Shano? Allí, en las orillas, abajo. Están abajo todos. Sí. Aquí, 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 aguantamos, aquí aguantamos la vaina. Recuerden lo del barco, eh. Está abajo. Miren, la siguen ahí, los tigres, madre. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Abajo, yo me lo llevo. ¿Dónde están ustedes, gente? Aquí, arriba. Vamos a tener que tirarnos, porque esa gente del barco... ¡Ajá! Mira, eh, eh, pa' allá. Esta gente del barco, no van a ponerse sola. Sí, abajo hay gente, arriba también. Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, son dos. Yo estoy usando, yo otra vez en este, yo estoy en este, yo estoy en este... ¡Ya, no se llama, huevo, este tigre! ¿Lo tengo? No sé a quién revivir. Lo maté. Toqué el bar del diablo, ese. Claro, abajo, tenemos pila de gente, eh, y dentro de la casa. Sí, 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 sí. Necesito munición de calibre medio. Él está loco. Bueno, ahí en el barco, en el barco, en el barco. Buena, buena. ¡Ah, coño! El Charo está picante, va. Vamos, quedan dos pa' dos. Bueno, dos pa' uno, porque el... Dos pa' uno, dos pa' uno. Están adentro de la casa, Charo, eh. Vamos, dos pa' uno. ¿Qué hora, qué hora se volvió? ¡Loki! Atrás, 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 Charo, arriba. ¡Buenas, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ah! ¡Lo coño! Charo está picante, eh. De que el Charo, lo veo, pero... si yo mato tres, de la manita, ¿cuál se fue? ¡Qué, qué? Sí, espéte. Me mato tres pa' que no se cuele. Bueno. no no voy a decir nada pero ganamos y ganamos y era lo importante la velocidad de 0 a 3 en 15 minutos no 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 me roto médico de que médico el roto 14 5 13 está bien ahora yo lo que entiendo de como es que una gente mató 6 y yo mate 3 y tengo una fundación